Abre tus ojos Voz al alba Siente la vida está aquí No dejes que se te vaya Por hoy sé feliz Cada mañana es un canto Una alabanza de amor Une tu voz y contagia De alegría al dolor Pequeña mía Cuanto daría Porque la vida Me permitiera Andar contigo Tantos caminos Ay Padre mío Beso del cielo Mantén el vuelo Te llevo aquí En mi corazón No tengas miedo Cada mañana es un canto Una alabanza de amor Une tu voz y contagia De alegría al dolor Abre las puertas Abre las puertas Del alma Llora cuando una canción Hace volver Ver los recuerdos Al corazón Ay Padre mío Cuanto diera Porque los años Nos permitiera Andar contigo Tantos caminos Pequeña mía Beso del cielo Mantén el vuelo Mantén el vuelo Llévame ahí A tu corazón ¿Dónde no muero? Ay Padre mío ¿Dónde no muero? ¿Dónde no muero? Ay Padre mío Ay Padre mío ¿Dónde no muero? ¿Dónde no muero? Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Recuerda mi amor Si esto no es la vida Si esto no es la vida Sería un error Siempre estaremos juntos No en la parte terrenal Eternamente en lo espiritual Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía No lo puso ¡No! ¡Gracias! ¡Toma! Pequeña mía ¡Otipo! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!